Música Dado que estamos incomunicados, las rutas de acceso de suministro de oxígenos y sueros están cerradas, se coordinó a través de vigilancia aérea para hacer la entrega de una carga, los sueros y algunos cilindros de oxígeno que nos enviaron. Música En este momento, vía aérea, se está recibiendo oxígeno, medicamentos y algunos insumos de limpieza. Con este abastecimiento que estamos recibiendo el día de hoy, pues lógicamente estamos asegurando que la población no va a quedar en ningún momento desprotegida. Es importante mencionar que el hospital está trabajando normalmente, no hay ninguna afectación hasta el momento de los servicios y decirle a la población que acudan a las citas médicas porque el hospital va a seguir funcionando normalmente. Música 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 Hay partes donde uno se ha logrado accesar por la disponibilidad de maquinaria y también por las situaciones del tiempo. Pues ya el tiempo cambió un poco, ya está más favorable para atender la situación, pero hay mucho trabajo por realizar aún. Música 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 Música